La sesión de trabajo de hoy estaría un poco orientado hacia lo que es el abordaje psicosocial de lo que serían las personas con TEA y el planteamiento de apoyos en las diferentes etapas. Y al final dejaremos también un espacio para hablar un poco sobre las conductas preocupantes que a veces tienen las personas con TEA y cómo los abordamos, cómo las entendemos y cuáles serían algunas pautas de cómo llevar a cabo ese abordaje. Bueno, cuando hablamos de abordaje biopsicosocial, quería de alguna forma al comienzo enmarcarlo. Y entendemos que Engel en el 77 planteó un modelo médico holístico y hablaba y lo denominó el modelo biopsicosocial. Y es un modelo que considera que todo lo relacionado con la salud está influenciado por esos tres elementos claves, los factores biológicos, los factores psicológicos y el carácter social. Y bueno, Borrell en el 2002 hace esta definición de esa relación entre la salud y esos tres elementos. Y desde entonces yo creo que ha sido aceptado por todos que a la hora de plantear unas dificultades de salud, pues tenemos que tener en cuenta esos tres elementos. También la Organización Mundial de la Salud en el 2017 nos plantea que las intervenciones dirigidas a las personas con TEA y otros trastornos de desarrollo deben acompañarse de medidas más geniales que hagan que sus entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, impulsivos y compasivos. Por lo tanto, esta mirada hacia lo que es el modelo, el abordaje biopsicosocial para nosotros es clave. Después de muchos años en el cual la mirada sobre los aspectos de la salud y en el caso de los TEA ha sido fundamentalmente de tipo médico, ahora cuando lo vemos de esta perspectiva vemos que esos tres elementos son claves a la hora de entender, pues a veces, el cómo abordar o estrategias de apoyo a las personas con TEA. Por otro lado, también cuando nos vamos a lo que nos dicen las entidades, en este caso Autismo Europa, de cuáles son unos buenos principios fundamentales para una buena práctica, lo que nos plantean son estas cuatro grandes líneas. Individualización, todos sabemos que cada persona con autismo es una persona significativamente diferente a las demás, por lo tanto, esos planes tienen que ser individualizados. Por otro lado, la necesidad de contar con una estructura, las personas con TEA, las personas con autismo, muchas de las veces tienen dificultades para entender el entorno y la estructura les ayuda de una manera significativa a entender ese entorno y adaptarse a ello. Por otro lado, la intensidad y la generalización es fundamental pensar que cuando trabajamos con las personas con autismo, cada una de las personas va a necesitar un ritmo, un tipo de trabajo, una intensidad diferente, ya que cada una de las personas es significativamente diferente. Y la generalización, pues porque son personas que son capaces de desarrollar aprendizajes, pero tienen dificultades en la generalización. Son personas que, por ejemplo, pueden llevar a cabo, o no sé, montar el comedor en el centro educativo o en el centro de día, pero luego cuando llegan a su casa, pues tienen dificultades de generalizar esos aprendizajes. Y por último, y no menos importante, la idea de la participación familiar. Durante muchos años hemos dado el mensaje a las familias de que el TEA era una cosa muy difícil, que requería muchos conocimientos técnicos, que era algo así como muy de profesionales, y eso es un error. Ya desde los años 72, cuando empieza la metodología TIC, se empieza a plantear que la participación de la familia en todo el proceso de una buena práctica es fundamental. Y hoy en día las familias ocupan un lugar relevante a la hora de plantear lo que sería la intervención. Cuando vemos un poco cómo son los apoyos a lo largo de todas estas diferentes etapas, bueno, pues una de las primeras premisas es la importancia de un diagnóstico lo más temprano posible. Hay estudios que hablan de que hay una relación directa entre lo que puede ser una atención temprana y el futuro de esa persona. Cuanto antes empecemos a trabajar todos esos elementos de comunicación, habilidades sociales, etc., etc., mejor van a ser los resultados. Por lo tanto, también requiere una evaluación completa. A veces, en procesos de diagnóstico, pues se hacía una evaluación de alguna parte de lo que era el desarrollo de la persona. Me acuerdo cuando se evaluaba el juego simbólico con el test de lógicostelo, o se evaluaba de alguna manera la inteligencia o la comunicación. Hoy en día ya tenemos herramientas que permiten llevar a cabo una evaluación completa, donde además de aspectos de tipo cognitivo, hay también aspectos de tipo de salud y demás. Otro de los elementos claves es el plan de intervención. Todas, todas las personas tienen que tener un plan de intervención. Tendrán unos, digamos, una amplitud o tendrán unos valores diferentes, pero el plan de intervención es fundamental a la hora de trabajar con las personas con TEA. Lo mismo en la etapa infantil como en la etapa adulta, sobre todo con aquellas personas con grandes necesidades de apoyo. Y en aquellos casos que no presentan una discapacidad intelectual y llevan un marco vital muy normalizado, lo que tendremos que tener en cuenta es establecer estrategias de apoyo para que cuando estas personas necesiten los apoyos, tenerlo. Por otro lado, la información continua a las familias y ese apoyo personalizado. La importancia de la atención temprana es clave. Es clave la atención temprana. Durante muchos años, por problemas de diagnósticos, hemos identificado a personas con TEA con 6, 7, 8 años y demás. Hoy en día tenemos herramientas para pensar que somos capaces de poder abordar los problemas del autismo ya desde los primeros momentos. En este momento se están haciendo estudios ya con bebés. Se empiezan a hacer trabajos relacionados con lo que puede ser primeras informaciones que se cuentan con los niños. Todo este desarrollo tecnológico de grabar, de fotos, etc., ayuda una barbaridad para que esa atención temprana y ese diagnóstico se lleve de la manera más precoz posible. Y luego la formación a padres. Es clave. Los padres tienen que tener un conocimiento de sus hijos y también de aquellas dificultades que presentan y sobre todo de estrategias que le puedan ayudar hacia la mejora. En ese sentido, también tenemos que remarcar el papel de los profesionales, la necesidad de formación. Estamos en un contexto donde a nivel de educación reglada hay muy poca información, bien sea en magisterio, formación profesional, en psicología, etc., etc., el conocimiento de lo que es el TEA es muy limitado y entonces muchas de las organizaciones se ven con dificultades para encontrar profesionales formados. Y son las propias entidades las que forman los profesionales o entidades como Aetapi, que os pongo ahí un poco la referencia, pues porque son entidades que son específicas del mundo del autismo y hacen formación y alrededor de Aetapi se generan muchas dinámicas de trabajo en la formación y en el abordaje de las necesidades de las personas con TEA. Y ahí la clave va a ser facilitar y fomentar la relación entre los alumnos. No tenemos que dejar de pensar que aunque las personas con TEA tengan alrededor profesionales, hay un aspecto importante y es su marco de relación con el entorno, con sus compañeros de clase o sus compañeros de trabajo, etc., etc. Y es necesario facilitar ese conocimiento al entorno para que las personas conozcan a las personas con TEA, se relacionen con ellos y entiendan, comprendan cuál es ese modelo de funcionamiento de las personas con TEA, eso que llamamos la cultura del TEA. Y luego trabajo por competencias. Durante muchos años la formación de los profesionales ha sido una formación básica sobre lo que es el TEA, pero a la hora de trabajar en un contexto tan amplio, porque no estamos hablando solamente de la escuela, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando del mundo del empleo, estamos hablando del mundo del ocio, pues es fundamental no solamente el conocimiento del TEA, sino también el ser capaz de desarrollar competencias. Cada vez se le da más importancia a las competencias profesionales a la hora de llevar a cabo un buen trabajo en las personas con TEA. No vale un papel asistencial de lo que pueden ser las personas con TEA, tiene que ser un papel de intervención, de apoyo a las personas con TEA. Y viendo un poco esto, aunque hay mucha materia, como sé que esto se queda grabado, no he querido simplificarlo, sino dejarlo, porque si luego queréis de alguna forma recuperarlo, pues aquí vais a tener muchas referencias de cómo trabajar. En las diferentes etapas del ciclo. En la etapa preescolar, bueno, pues como siempre, la idea de estructuración es fundamental, el uso de las señales visuales, la importancia de la comunicación, la importancia en aquellas personas que no tienen, que tienen muchas dificultades en la comunicación, incorporar un SAC. Esto tiene que hacerse de una manera muy precoz. No podemos esperar a los 6, 7, 8 años para pensar cuál va a ser en esta persona que no tiene lenguaje el sistema alternativo de comunicación que vamos a usar. Por lo tanto, tiene que ser ya desde los primeros momentos el ir identificando cuál van a ser esos canales de comunicación o esos apoyos a la comunicación que necesitan las personas e ir incorporando estas herramientas. Por otro lado, evidentemente, también partir de los centros de interés y las habilidades del niño y mantener unas rutinas que faciliten orden y estructura. Son personas que tienen muchas dificultades con lo que son los cambios. Por lo tanto, si generamos un contexto con unas rutinas, le van a ayudar a la persona a entender cuál es el proceso. Eso no quiere decir que no se puedan llevar a cabo cambios y que no sean capaces de poder llevar a cabo procesos que les ayude a entender la flexibilidad. Pero esa flexibilidad, esos cambios, tienen que ser comunicados de manera anticipada y tenemos que asegurarnos que ellos los entienden. Por lo tanto, entendemos que la rutina es uno de los elementos que ellos les pueden ayudar, pero también tenemos que pensar que no podemos mantener la rutina siempre, que va a ser necesario flexibilizar por las actividades o los tiempos y eso también debemos ir pensando en trabajarlo. La idea de poder anticipar. Yo siempre he pensado como dos grandes competencias a la hora de trabajar con las personas con TEA. Por un lado, la anticipación, una vez que conoces a la persona, poder anticipar qué impacto va a tener en la persona y cuál va a ser su respuesta. Y la otra es la resolución de problemas. En este proceso van a surgir dificultades y es importante para la persona que sea capaz de buscar estrategias para resolver esas situaciones. Una ayuda importantísima son lo que llamamos las agendas y los calendarios, que ayudan de manera importante a través de lo que son las ayudas visuales a proporcionar información que es un clave para que las personas puedan entender el entorno. Un entorno que muchas de las veces es complejo. Imaginaros una escuela, estamos en el preescolar, con un montón de niños que se mueven, con un montón de contextos, de juegos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues estas personas necesitan de alguna forma ayudas visuales que le den, que le proporcionen información y sepan en cada momento qué es lo que va a pasar o cuál es un poco el requerimiento que va a tener. Evidentemente motivar y reforzar las conductas positivas esperadas de ellos y disponer de una zona de confort. Estas personas en determinados momentos pueden desregularse, pueden sentirse mal. Entonces, cuando contamos con un contexto que le ayuda a la persona a volver a tranquilizarse, pues eso puede ser de interés para él. Por lo tanto, esas zonas que llamamos de confort pueden ser espacios donde la persona, cuando se siente mal, acude para volver a tranquilizarse y volver otra vez a incorporarse a la actividad. Cuando vemos un poco en la etapa infantil las dificultades que tienen las personas, pues básicamente las ponemos en esos tres grandes ejes que son también, por otro lado, tres elementos que están muy definidos en lo que es el diagnóstico de las personas con TEA. Lo relacionado a la comunicación, lo relacionado a la integración social y, por otro lado, lo relacionado con los comportamientos desajustados o los comportamientos inadecuados que pueden presentar. En todos estos casos, digamos, existe también esa variabilidad que decimos en función de las personas, pero cuando hablamos de integración social, pues tiene dificultades en la atención conjunta, en las dificultades para compartir, en la comprensión de normas sociales, en la comprensión de las emociones propias y de los demás, en anticipar acontecimientos, en imaginar, en establecer metas a sus propósitos, en organizar y comprender la información. Todos estos elementos son claves y cuando nos planteamos cómo apoyar a las personas, tenemos que tener en cuenta estos factores. Cuando nos planteamos cómo intervenir, bueno, hay muchas propuestas de cómo intervenir. Nosotros, desde hace ya muchos años, yo creo que desde que entré en Gautena, empezamos a trabajar con el modelo TIT y esa ha sido una de esas claves que nos han ayudado a la hora de trabajar con ellos. Entonces, el modelo TIT tiene una serie de elementos y lo recojo aquí algunos de ellos, que la intervención tiene que ser individualizada y centrada en la persona. Tiene que haber una buena red de comunicación y coordinación. El comportamiento de estas personas a veces es desajustado y es necesario compartir la información entre todos para ser capaz de dar la respuesta más adecuada. Ese fomento de la comunicación espontánea y funcional, es decir, a veces en sesiones formales las personas son capaces de responder a propuestas comunicativas, pero luego en el contexto, digamos, espontáneo y funcional a veces tiene dificultades. Por lo tanto, lo comentaba antes, las dificultades que tiene la generalización, por lo tanto, tenemos que trabajar la comunicación en esos contextos funcionales. Establecer estrategias para identificar y gestionar relaciones emocionales. La parte esta emocional hasta ahora ha estado un poco como en un segundo plano. Incluso se planteaba las dificultades que tenían las personas con TEA y se cuestionaba si disponían o no de emociones. Hoy en día eso ya está absolutamente superado. Las personas con TEA tienen respuestas emocionales como tenemos todos, igual son más sutiles, igual tienen una orientación diferente, pero realmente detrás hay un impacto emocional de todo lo que pasa a su alrededor que supone para él elementos importantes en su conducta y en su relación. Todos hemos visto a personas con TEA mirar por la ventana emocionados cuando el viento mueve la sol a hojas o cuando sucede un determinado acontecimiento y les vemos cómo se emocionan. Se emocionan excitándose. Igual no son capaces de decir qué bonita, no sé, puesta de sol, pero en cambio sí que somos capaces de entender que el impacto que tienen en torno a estas personas le genera unas emociones y esas emociones a veces tienen un impacto en ellos positivos y otras veces le generan desregulación, etcétera. Trabajar con los entornos adaptados que generen bienestar, luego hablaremos un poco más sobre ello. Y esos entornos que generan bienestar emocional tienen que generar oportunidades, es decir, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de relación. Tienen que generar comportamientos positivos y relaciones positivas. Y ahí eso tiene que ser fundamental. A veces generamos entornos, pues no sé, un entorno de clase, puede ser con mucho ruido, con muchas personas que se muevan. Bueno, pues a veces estas circunstancias en las personas con TEA pues les genera ansiedad, inseguridad, etcétera, etcétera. También, como volver a insistir en la idea de los entornos naturales para ayudar a generalizar esos aprendizajes, aprender a usar un paso de cebra, pues podemos dibujar un paso de cebra en el patio del cole o en el aula o en un pasillo, pero desde luego, cómo utilizar los entornos naturales no lo hay porque ellos tienen dificultades en la generalización. Tenemos que salir a la calle, tenemos que enseñar a usar los transportes públicos, a enseñar cómo utilizar la seguridad vial, cómo funcionar en diferentes contextos, una biblioteca, un ambulatorio, etcétera, etcétera. Y esa autorización de los entornos naturales va a suponer a estas personas un aprendizaje mucho más práctico. Y por otro lado, pues aumentando los intereses. Es verdad que las personas con TEA a veces, sobre todo personas con grandes dificultades, pues sus centros de intereses son más bien limitados, son dos, tres, cuatro cosas. Es fundamental ayudarle a que aumente esos intereses, sobre todo porque en la medida que aumentamos los intereses, las oportunidades de disfrutar y de poder desarrollar actividades en contextos más amplios son mayores. Por lo tanto, es clave esa idea. En la etapa escolar, bueno, pues la idea es que la escuela plantea respuestas diversas, y es importante el adaptarse a las diferentes necesidades de apoyo que tienen las personas. Durante muchos años hemos estado con modelos específicos, escuelas para sordos, ciegos, personas para TEA, etcétera, etcétera. Y eso ha ido orientándose a lo que llamamos centro de educación especial. Hoy en día, y esto es una apuesta que hace España y que yo la comparto, es la idea de transitar hacia lo que es una escuela inclusiva, una escuela que sea para todos. Y ahí yo creo que es clave cambiar un poco determinados conceptos. Hace años hablábamos de alumnos con necesidades educativas especiales. Yo eso no lo entiendo. No entiendo qué necesidades educativas especiales tiene una persona con TEA que no tiene una persona sin TEA. Todos los niños, los unos y los otros, necesitan desarrollarse, crecer, aprender, afecto, comunicarse. Necesitan, no sé, jugar, etcétera, etcétera. La diferencia de unos y otros no está en sus necesidades, son en los apoyos que necesitan las personas para conseguir esos objetivos. Por lo tanto, la idea de alumnos con necesidades educativas especiales yo creo que no se ajusta a lo que necesitan estas personas, que son necesidades de apoyo. Y esas necesidades de apoyo yo creo que se pueden plantear en un colegio ordinario de manera similar a un colegio de educación especial. No creo que haya nada en un colegio de educación especial que no pueda tener un colegio ordinario. La diferencia es triva en que, bueno, pues posiblemente tenemos que hacer el esfuerzo de buscar un marco de una escuela inclusiva para todos donde el currículum pues sea un currículum para todos. Ya existe hoy en día un currículum como el currículum multinivel que está basado en la DUA, el diseño universal de aprendizaje, que puede ser adaptado a todas las personas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que transitar hacia ese modelo de escuela inclusiva y que esa escuela inclusiva tenemos que hacer el esfuerzo de que genere los apoyos que necesitan todas las personas, todos los alumnos. Eso es un proceso y por eso todavía conviven diferentes modelos, pero desde luego el modelo inclusivo yo creo que es la finalidad en este momento y es el compromiso de España. ¿Cómo se orienta la etapa escolar? Bueno, nosotros teníamos un planteamiento que hablábamos de la regla de los 3-7 que es un poco la orientación que tiene la escuela para las personas en este caso con TEA y las personas sin discapacidad. Cuando vemos el currículum de 0 a 7 años, ese currículum está orientado al desarrollo personal, a la comunicación, a las relaciones, a lo que es la autonomía, digamos, a incorporar a esa persona en ese marco digamos social inmediato que llamamos el contexto escolar en esas etapas de educación infantil. Cuando vemos, perdón, educación de preescolar, cuando vemos el periodo de 7 a 14, lo que vemos es que la orientación que tiene la escuela está hacia el conocimiento del entorno social, cultural, geográfico. Aprendemos los ríos o los montes de nuestras comunidades, aprendemos las capitales de esos países indescifrables que van cambiando cada cierto número de años, aprendemos todo lo que puede ser la historia, etcétera, etcétera. Y el currículum de 14 a 21, el currículum está orientado a la preparación para la vida adulta, preparación para el desarrollo social, cultural y laboral. Esta regla mnemotécnica que no la habéis encontrado en el sitio que fue una especie de ejercicio que hicimos Marijo y yo, mi compañera, para tratar de podernos explicar esa orientación y qué impacto tenía en las personas con TEA, lo que veíamos es que de 0 a 7 años el currículum, sobre todo a las personas con grandes necesidades de apoyo, pues estaba bien adaptado y que ahí se podía trabajar de una manera sistemática con sistemas alternativos de comunicación, con programas de habilidades sociales, con desarrollo de programas de autonomía. Cuando hablamos de 7 a 14, pues hay un contenido que también se puede llevar a cabo, pero lo que veíamos fundamental era la orientación de los 14 a 21. Yo creo que en los planes educativos, cuando trabajamos con personas con TEA, los currículum en secundaria de 14 a 21 años a veces están muy poco centrados y muchas de las veces lo que nos encontramos son planes similares de apoyo o adaptaciones curriculares que lo que tratan es de seguir trabajando aquellos contenidos que no se han conseguido de 7 a 14 o de 0 a 7 y aquí hay esa idea de que a veces te encuentras con personas con 16, 17, 18 años y siguen con objetivos que de alguna forma llevan trabajando 8 o 10 años y que no han conseguido y parece como que hay que seguir persistiendo en ellos. Aquí hay una idea que vamos a hablar un poquito más adelante que es un poco la idea de lo que sería el tránsito a la vida adulta. Cuando vemos el tipo de apoyos que tenemos en nuestro contexto aquí en Guipúzcoa pues lo que tenemos por un lado es el aula ordinaria donde estarían básicamente las personas con alto nivel de funcionamiento esas personas que llamábamos antes personas con asperger que siguen un currículum ordinario sin necesidad de apoyo. Por otro lado estaría la aula ordinaria con apoyo para personas con TEA con necesidades de apoyo precisan el apoyo en la aula ordinaria en algunas asignaturas y disponen de una adaptación curricular poco significativa. Y luego en la secundaria existe lo que llamamos aula de aprendizaje de tareas que es una FP adaptada donde las personas con TEA tienen necesidades de apoyo limitado luego hablaremos de los cuatro niveles de apoyo pues van a este tipo de aulas donde llevan a cabo una preparación una formación orientada hacia lo que puede ser una FP adaptada y luego su ubicación en centros ocupacionales centros especiales de empleo o en empleo ordinario pero con un tipo de actividad laboral siempre pues con más necesidad de apoyo que precisan pues personas que pueden trabajar de manera independiente. Se ve una adaptación curricular significativa está en el ámbito de la secundaria y bueno de alguna forma las personas que pasan por este que transitan por esta línea están orientadas hacia los centros especiales de empleo y centros ocupacionales y luego el último nivel estaría la aula estable que en algunos centros se llaman aulas de integración se llaman de diferentes maneras nosotros hace ya treinta y tantos años que empezamos con ellas y las pusimos en el nombre de aulas estables y se han quedado guay entonces serían para personas con TEA con necesidad de apoyo extenso y generalizado tiene una adaptación curricular significativa abarca todo el ciclo educativo hasta lo que serían veintiún años y tiene una orientación hacia centros ocupacionales o centros de actividades de día estas cuatro digamos tipo de recursos serían las que estarían destinadas a abordar las necesidades de las personas con TEA entonces quiero significar un poco esa idea de la importancia de la educación secundaria por un lado como momento de mirar al futuro ese catorce a veintiuno si os recordáis básicamente el currículum está orientado a prepararnos para la vida adulta nos van dando una formación nos van buscando que vayamos reflexionando sobre cuál va a ser un poco ese futuro incluso pues esa orientación hacia ciencias letras etcétera etcétera y en general en el ámbito educativo lo que hacen es ir preparándonos para esa digamos etapa de vida adulta o esa etapa de lo que sería la educación superior o formación profesional etcétera etcétera pero quitando esa parte de lo que sería el proceso educativo con esa mirada a ese papel de profesional también en esa educación secundaria es importante porque al margen de todo eso hay un proceso de socialización las personas salen de lo que es el entorno digamos familiar y empiezan a formar parte de una comunidad más amplia y una relación social mucho más amplia es el inicio de la vida independiente es cuando las personas van cogiendo capacidades para gestionar su propia vida de manera independiente también es un proceso importante de cambios personales y por otro lado es un proceso de transición hay aquí un autor que es Lou Brown que habla del tránsito a la vida adulta y ese tránsito a la vida adulta lo que plantea Lou Brown en un libro muy chulo que se llama criterios de funcionalidad es que las personas a partir de los 13 14 años deberían dejar de pensar en lo que no han desarrollado hasta ese momento los contenidos que no han no han ido adquiriendo y pensar qué es lo que van a necesitar como personas adultas de cara al futuro y entonces la clave sería esa orientación en toda esa etapa de la secundaria hacia aquellos elementos que le van a facilitar a la persona un mayor un mejor encaje en la vida adulta cuando hablamos de autismo y adolescencia bueno pues la clave es que en función del entorno pues va a ser mejor su adaptación y va a ser mejor su participación en esos entornos como decíamos antes es una etapa de generar relaciones y eso tiene que ser algo que tiene que estar en el ADN de la familia de la escuela es decir tenemos que dejar de proteger a las personas y facilitarle apoyos para que pueda generar y mantener relaciones de amistad tenemos que es verdad facilitarles espacios para que ellos se desarrollen a nivel personal pero esos juegos solitarios esas actividades solitarias tienen que ser compensadas con otras actividades en grupo para comprender reglas juegos grupales y para ese desarrollo de la socialización la parte esa de la comunicación pues es fundamental también es decir tenemos que ayudar a la persona a que participe con sus opiniones y con sus criterios en lo que son los grupos y eso en la escuela es fundamental la escuela tiene que incorporar a las personas con TEA dentro de lo que son los grupos de trabajo y ayudarles pues no sé con apoyos para que la persona participe de manera satisfactoria la idea de supervisión de todo lo que son los aspectos de autonomía son personas que igual no tienen un especial cuidado a lo que es su imagen etcétera entonces el mundo de la adolescencia es muy complejo y entonces es necesario ayudarles para que se sientan partícipes del grupo y entiendan las claves de funcionamiento pues es el tema de la música es el tema de la cultura es el tema del vestir etcétera y luego tienen dificultades en la gestión de la efectividad a veces son muy suspicaces y necesitan claves para ayudarles a cómo se tienen que comportar por otro lado también esa inseguridad social muchas de las veces la dificulta cómo relacionarse con el entorno no solamente ya con sus compañeros o en contextos digamos habituales sino también en contextos excepcionales pues ir a hacer compras pues para muchos de ellos puede ser un auténtico calvario por lo tanto lo que tenemos es que ayudar a generar apoyos en el ámbito social para que estas personas lleven a cabo ese desarrollo a veces tienen intereses muy peculiares y entonces puede que no se interesen por lo que puede ser los temas del entorno y entonces también tenemos que ayudarle a que muestre interés por los demás porque de esa manera va a ser recíproco y los demás van a incorporarles en sus grupos yo creo que se conoce cuál es un poco la prevalencia de los trastornos que condicionan la manera significativa las personas contienen esta etapa pues se evidencia que hay un aumento de crímenes epilépticas o que tienen presentes pues esas respuestas que tienen de hiper o hipersensibilidad y en algunas ocasiones esto va a suponer una dificultad pero bueno lo importante es que cuenten con un plan de apoyo que les ayude a abordar estas situaciones entonces es verdad que esta etapa de la adolescencia y del comienzo de las relaciones sociales es una etapa de experiencias y de situaciones pues a veces poco controlables y esto puede generar por muchas de las luces trastornos de ansiedad por lo tanto tenemos que ser sensibles al impacto que tiene en torno a la persona y ayudarle a solucionar pues esos problemas de comportamiento que pueden aparecer cuando hablamos de necesidad de apoyo hablamos de necesidad de autopercepción que ya lo hemos comentado y también esas necesidades de abordar los cambios tenemos que el contexto familiar es un contexto más estable pero cuando sale el contexto familiar los cambios en su entorno son tremendos y luego también son los cambios propios personales los cambios fisiológicos y eso todo supone pues una complejidad en la relación por lo tanto tenemos que trabajar en aprender a desembolgarse en un marco complejo el entorno familiar es estable pero el entorno social pues a veces no es tan estable y eso puede suponer un problema para las personas tenemos que ayudarle y tenemos que buscar estrategias de apoyo para él y luego el último sería pues un poco esas dificultades del lenguaje la comunicación para las personas con TA es compleja y la pragmática desde luego es uno de los elementos claves en aquellos que tienen lenguaje porque a veces tienen un buen lenguaje pero tiene dificultades en la pragmática en cómo utilizar ese lenguaje para mejorar el nivel de comunicación y luego nos vamos a encontrar hay desde personas que no tienen lenguaje a personas que tienen determinados restos de lenguaje y se comunican mediante palabra o palabra frase o son capaces de articular frases cortas y en todos esos casos lo que nos vamos a encontrar es que tenemos recursos para apoyarles y mejorar esa comunicación y ahí los sistemas alternativos de comunicación son fundamentales y pueden ser en formato pictograma o puede ser a través de las ayudas técnicas etcétera pero detrás los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación van a ser claves para apoyar a estas personas en su comunicación en su relación con el entorno y luego en comunicación social pues bueno la relación con los compañeros y los intereses compartidos va a ser fundamental entonces en la manera que seamos capaces de establecer esos intereses compartidos pues las personas van a poder incorporar en sus grupos y en sus centros de interés a las personas con TEA y eso va a favorecer esas relaciones y le van a permitir participar en grupos de iguales y generar relaciones de amistad y apoyos significativos ahí va a ser clave también trabajar con el grupo con las personas de su entorno para que sean sensibles y hagan un poco ese apoyo a las personas con TEA de tal forma de que siempre se encuentren con personas que ante una dificultad le van a ayudar a buscar una solución y ahí viene toda esa relación de los valores que es importante incorporar a la persona las personas con TEA son magníficas personas trabajadoras que no son capaces de mentir que son portadores de unos valores enormes eso sí son personas tremendamente frágiles pero son muy persistentes por lo tanto es clave el ir ayudando a esas personas a incorporar esos valores para que esas personas tengan detrás unos valores personales que son claves como desarrollo en la etapa adulta y ahí también tenemos que pensar un poco en ese desarrollo afectivo social en esas relaciones de amistad enamoramientos vínculos que están propias de todas estas etapas bueno hablando de otras necesidades en esta etapa de la adolescencia bueno pues establecer apoyos para que las personas aprendan a gestionar y controlar el dinero y su uso son personas vulnerables y eso quiere decir que vamos a tener que darles claves para entender pues no sé su gestión emocional en aspectos tan sencillos como a quien uno debe dar besos no debe dar besos la gestión del dinero cómo buscar soluciones cuando una persona se extravía o se pierde también trabajar los modelos de relaciones saludables seguros y con cortesía que las personas a veces con TEA pues pueden parecer personas mal educadas porque no responden o porque miran a la cara o porque tienen se sitúan de una manera diferente bueno pues dándoles claves a estas personas nos vamos a encontrar con personas que tengan unas relaciones pues muy normalizadas facilitar la formación y el apoyo en los aspectos de sexualidad desde la perspectiva de identidad y orientación sexual esto durante muchos años está siendo o ha sido un tabú hoy en día yo creo que ya las familias toman más conciencia de la sexualidad de sus hijos y la escuela también toma un mayor compromiso y un papel mayor papel sobre su responsabilidad a la hora de facilitar pautas a todos los alumnos en general sobre una sexualidad o una identidad y una sexualidad correcta y luego por otro lado todo lo que está relacionado con programas específicos de vida independiente la escuela no tiene que olvidar que en esa autonomía personal y en ese trabajo de vida independiente hay una parte que está muy ligada a lo que ellos pueden ser pues actividades en los contextos domésticos y eso las escuelas tienen que ser también sensibles de que deben trabajarlo no conseguimos nada si las personas tienen una vivienda pero en esa vivienda no son capaces de desarrollar su vida como personas independientes al margen de las necesidades de apoyo que requieran por otro lado también la idea de la pubertad como proceso de cambio de evolución en todo este ámbito y luego también esa inestabilidad emocional y así también la idea del uso de los espacios la privacidad que es lo que serían las normas sociales todo esto que hemos estado comentando y llegamos un poco al tránsito de la vida adulta que creo que es fundamental es un periodo de tiempo en el que recogemos el proceso en que una persona avanza hacia la conducción de adulto y los cambios que ello genera como os decía antes Lubra aún hablaba de alrededor de los 14 años donde pensamos y yo soy de la opinión que deberíamos de hacer una mirada hacia cuál va a ser un poco el futuro de esa persona y tratar de ayudarle a esa persona a través de todos esos tiempos desde los 14 hasta los 21 para ayudarle a esa persona el acceso a la vida adulta de la manera más satisfactoria posible por lo tanto no es un desarrollo cronológico pero sí es un proceso mediante el cual la persona encuentre las posibilidades y las condiciones para desarrollar determinados tipos de papeles y roles socialmente admitidos como propios del mundo adulto cuando vemos la adolescencia en el ámbito de las personas digamos los alumnos ordinarios son las personas con TEA pues las personas joven deciden sobre su futuro tiene un conocimiento de la situación del mercado laboral tiene intereses profesionales y la escuela lo orienta y le preparan y cuando eso lo vemos en las personas con TEA pues nos encontramos que a veces las personas tienen dificultades para decidir sobre su futuro pues a veces repiten el modelo si su padre es médico quiere ser médico si su padre es fontanero quiere ser fontanero por lo tanto tienen dificultades para decidir sobre su futuro tienen dificultades en la imaginación desconoce el mundo laboral y de alguna forma tiene dificultades para entender qué ámbitos profesionales pueden en este momento tener más perspectiva de mercado etcétera etcétera tienen limitaciones en sus intereses sus intereses muchas de las veces están en una o dos cosas y a veces estas cosas son difíciles para ellos y a veces pues tienen dificultades para poder elegir otros elementos y el rol de la escuela es lo que yo antes planteaba me da la sensación me da la sensación que desde la escuela repetimos con demasiada insistencia objetivos y planteamientos curriculares de etapas anteriores y no nos centramos en lo que puede ser importante para esta persona la vida adulta esto sería un poco esa idea cuando hablamos de un plan de transición familia escuela comunidad aquí podemos hablar también de entidades como las nuestras no estamos hablando solamente de desarrollar una profesión sino que estamos hablando de una serie de elementos que hay alrededor que son claves para definir esa vida adulta en las personas y esa transición en la vida adulta sobre el papel en la escuela pues hay un compromiso y muchas de las veces se adapta lo que es o se concreta en lo que son las adaptaciones curriculares pero hay muchos más elementos alrededor que debemos considerarlo por lo tanto lo que buscamos es un programa educativo con aprendizajes significativos y funcionales la clave que sean importantes para la persona y funcional teniendo como referencia ese futuro y ese plan individualizado tiene que abordar los contenidos esenciales para esa vida adulta a nivel de comunicación de habilidades sociales de desarrollo en la comunidad de vida independiente de desarrollo de habilidades que puedan ser luego utilizadas en lo que son los contextos laborales etcétera y ahí estarían las opciones de empleo vivienda y participación yo creo que sería básico que todas las personas con 13-14 años tendrían una orientación las personas con TEA tendrían una orientación vocacional y esa orientación vocacional que lo llevaría a cabo un psicólogo un equipo etcétera tendrían que determinar cuáles son un poco esos objetivos de cara al futuro y hacerle lo que se llama un itinerario socioeducativo o laboral que desde esos 14 años ya vayan orientando los contenidos en esa adaptación curricular y sobre todo a lo que va a ser necesario para que esa persona llegue a esos 21 años y tenga las mejores condiciones para formar parte de lo que llamamos la vida adulta por lo tanto cuando hablamos de tránsito a la vida adulta tenemos que tener en cuenta esa necesidad de orientación vocacional hay diferentes herramientas y bueno pues yo creo que incluso hay alguna herramienta en formato digital que está colgada y que en AETAP y tenéis referencias de ellos que ayuda a las personas a hacer esa orientación vocacional y facilitar claves para hacer esa adaptación a secundaria por otro lado también pensar que no solo es para prepararse para la vida laboral y que va a ser clave conocer desde la práctica las profesiones es decir hay que acercarnos a lo que es el mundo laboral para que las personas conozcan qué significa ser panadero qué significa ser pues no sé médico qué significa ser pues no sé electricista y luego por otro lado un trabajo clave va a ser la relación entre los entornos educativos y lo que sería la FP y otros ámbitos llevar a cabo lo que llamamos planes de alternancia puede ser fundamental para acercar a las personas con TEA a lo que es ese mundo laboral adultos cuando hablamos de los modelos de intervención pues bueno pues tenemos los clásicos desde esa perspectiva psicosocial la intervención en el comportamiento en la comunicación la terapia cognitiva los programas de ocio la intervención en aprendizajes sociales los programas de apoyo en el empleo apoyo a familias etcétera etcétera y aquí vienen una serie de recomendaciones que hacen referencia en esa secundaria qué es lo que de alguna forma deberíamos considerar me lo voy a saltar porque yo creo que ya lo hemos ido hablando y poner énfasis en esa idea de la orientación vocacional porque va a ser un aspecto clave para ayudar a la persona en ese proceso de transición hacia lo que puede ser esa vida adulta en lo que sería el ámbito el ámbito laboral estas recomendaciones para el tránsito a la vida adulta surgen de un documento que hicimos hace muchos años que se llama la GIDI y bueno pues las dejo ahí un poco para que veáis un poco porque es un resumen de todo esto que hemos estado que hemos estado hablando y entramos un poco en lo que significa ser ser adulto y cuando hablamos de ser adulto pues detrás hay unos elementos sociopsicológicos claves pues no es la importancia del trabajo aunque cada vez es menos antes se consideraba a las personas adultas aquellas que trabajaban estamos hablando de la década de 60 los 70 hoy en día eso ya es cuestionable porque muchas personas que quieren trabajar pero no encuentran trabajo la sociedad no ha desarrollado los suficientes recursos para facilitar el trabajo a todas las personas pero también es cierto que es clave para convertirse en adulto el sentirse adulto y llevar a cabo pues un contexto vital en un contexto de adulto y ahí lo que tenemos que ir haciendo es ayudar a las personas a ir modulando pues por ejemplo sus intereses su forma de ser sus relaciones sus contextos desde una etapa si quieres infancia y adolescencia lo que es adulto a veces nos encontramos con personas con 30 años que la música que les gusta pues es la música infantil que pueden ser del grupo de los payasos o del grupo de cualquiera de esos grupos infantiles y demás hombre ese hecho a esa persona le encantará esa música pero lo que entendemos es que si quiere compartir su vida con otras personas tenemos que ir ayudándole a evolucionar también en sus gustos y en sus intereses y bueno pues en ese sentido lo que tenemos es que ir paulatinamente ir incorporando a lo que es su modelo de ser pues aquellos elementos que hacen referencia y que puede compartir con otras personas como grupo adulto que es la separación de padres pues es también otro hecho importante hay muchas personas con TEA que viven en el contexto familiar en gran parte porque no se han desarrollado suficientes recursos para que estas personas vivan de manera independiente y tenemos que pensar que estas personas en la medida que se desenvuelven en contextos digamos sociales de iguales de personas adultas pues sus contextos vitales van a estar más relacionados con un contexto social ordinario cuando a veces nos encontramos con familias que viven en casa con personas con TEA las familias de los padres sean muy mayores estamos hablando de 80 años etcétera y los hijos igual tienen 30-40 años pues siguen viviendo al ritmo de los padres y en la medida que los padres van limitando sus funciones sociales y su vida pues por temas de salud y por edad pues van en ese sentido también condicionando la vida de sus hijos ¿no? solemos pensar que cuando estas personas salen de los contextos familiares y se van a una vivienda de grupo a un piso protegido etcétera etcétera su espacio vital aumenta de una manera tremenda eso no quiere decir que no tengan que seguir relacionándose con los padres irán a casa los fines de semana disfrutarán de la familia harán vacaciones harán no sé los periodos de tiempo que sean importantes pero le vamos a dar a la persona también nuestra dimensión que estará más ligada a lo que sería el contexto social y con personas con edades similares y intereses similares las relaciones sexuales pues evidentemente son personas que tienen detrás unas necesidades sexuales como todos y tenemos que ir a la persona a y perdón a adaptar su sexualidad a contextos digamos normalizados privados y seguros el acceso a la vivienda propia eso es un tema que en este momento nos preocupa de manera importante es relativamente fácil crear viviendas para grupos no sé estoy acordando de plena del modelo que tiene de mi casa que puede ser interesante para ellos pero a veces todavía nos encontramos con muchas familias que viven en casa con sus hijos con TEA con grandes problemas de comportamiento y que no tienen la atención que requieren y luego ese estatus subjurídico que viene determinado pues no sé son ciudadanos ciudadanos de pleno derecho son personas que tienen sus derechos como ciudadanos que son y la sociedad tiene que proporcionarles ese estatus jurídico y a veces todavía no lo tienen no tienen dificultades en lo que puede ser el desarrollo de sus propios derechos vamos a ver se me ha saltado eso vale bueno por otro lado tenemos que entender que el concepto de adulto pues implica una edad una maduración construcción de una identidad como adulto un nivel social un nivel profesional y una responsabilidad por otro lado también estaría todo lo relacionado con la estima que es un proceso estaría ligado perdonad porque se me ha saltado y esto ha ido voy a dejar de compartir un momento se me han saltado las transparencias y vaya un momentito por favor perdonad a ver si ahora me lo hace compartir pantalla eso es perdonad pero se ha movido no sé qué ha pasado que se ha movido todo pero bueno la idea un momentito la idea también cuando hablamos de ese concepto de adultos pues también de que es un proceso donde las personas tienen autoestima tiene una valoración como personas adultos se va construyendo a lo largo de lo que es el proceso vital es por otro lado se genera una autoestima las personas tienen que sentirse satisfechos de ello es un estatus donde las demás personas te reconocen como persona adulta y eso es importante porque ayuda a salir de los modelos médicos y esa digamos mirada todavía que tiene la sociedad de las personas con discapacidad como enfermos o como personas con dificultades si no se les ve la fortaleza el modelo mental social todavía está muy centrado en el modelo médico y por otro lado también entendemos que es un privilegio ser una persona adulta en un mundo de adultos implica también pues el sentirte de alguna forma reconocido y reconocible entre el entorno cuando hablamos de autismo y vida adulta lo que vemos es que hay una evaluación una evolución favorable es decir que las personas con autismo en la medida que tienen estos apoyos pues su evolución es favorable y todos esos elementos de las dificultades en la comunicación en las habilidades sociales en la conducta etcétera en la medida que cuentan con los apoyos necesarios pues de alguna forma van disminuyendo y su marco de relación es mucho más es mucho más adecuado es clave esa estabilidad y es clave ese control sobre el entorno el ser capaz de generar contextos o entornos que sean amables para ellos y que les generan oportunidades les va a ayudar por otro lado lo que se ve a lo largo de los años es que hay un proceso de adaptación en la medida que hay una esa estabilidad las personas con TEA se van adaptando a ese entorno se sienten más cómodos se sienten pues más seguros y eso hace que ellos también estén mucho mejor tenemos que seguir trabajando los cambios porque los cambios son momentos complejos y la vida supone cambios un cambio pues salir de casa ir a una vivienda un cambio de una pérdida de un ser querido un cambio en lo que puede ser el ámbito laboral un cambio de lo que puede ser pues un un profesional nuevo otros grupos de trabajo etcétera etcétera cuando hablamos de estabilidad en el entorno quiere decir que eso tiene que ser absolutamente rígido sino que tenemos que ir trabajando también esa capacidad de que tenemos que saber en las personas de ser capaces de adaptarse a los cambios que la vida nos va a proporcionar a lo largo de todo nuestro ciclo vital ya y lo que tenemos que ir buscando también es cómo estimular a las personas a partir de esos intereses porque esos estímulos van a suponer a las personas pues mejoras evidentes y los resultados de esa calidad de vida de las personas van a estar en base a los estímulos que las personas seamos capaces de proporcionarlos hay una idea de que no hay trastornos asociados por la edad es decir lo que serían los elementos diagnósticos del autismo no van no cambian no van evolucionando a peor en ese sentido aunque sí que es verdad que las personas con TEA por determinadas circunstancias pues presentan otras dificultades más como resultado por ejemplo de su proceso vital que no por el hecho de tener un autismo o sea aquella persona que no tiene una buena alimentación y tiene un problema de sedentarismo pues son personas que van a tener problemas de obesidad problemas cardíacos etcétera pero no por el hecho de ser una persona con autismo sino por la forma de vida que llevan las personas y luego con relación a información de autismo y envejecimiento hasta ahora no ha habido mucha información hoy en día empezamos ya a tener información la parte final vamos a hablar de ello y hay estudios hechos por ejemplo en la NAS en Inglaterra donde nos empiezan a dar claves de algunos de esas dificultades que van a presentarse en esa etapa y que vamos a tener que tener una mirada hacia ellas y proporcionar apoyos entonces cuando vemos las personas con adultos con TEA yo os he preparado aquí una clasificación no en base a los tres digamos niveles de gravedad que define la DSM-5 sino que lo hago en base a lo que serían las cuatro necesidades de apoyo que plantea la sociedad americana discapacidad intelectual creo que es mucho más positivo en vez de hablar de las dificultades que tienen las personas hablar mejor de las necesidades de apoyo que tienen entonces la sociedad americana discapacidad intelectual plantea cuatro necesidades de apoyo necesidades de apoyo intermitente necesidades de apoyo limitado necesidades de apoyo extenso y necesidades de apoyo generalizado y yo lo que he hecho lo que es el conjunto de personas el espectro del autismo dividido en estos cuatro niveles para tratar de recoger en cada uno de esos niveles aquellos aspectos que pueden ser los más significativos tendríamos adultos con el grupo uno que hablaríamos de necesidades de apoyo intermitente son personas que tienen inteligencia normal y excelente lenguaje con necesidades de apoyo intermitente tienen un favorable ajuste laboral competitivo van a acceder al mundo laboral sin ningún problema son magníficos profesionales y son muy muy competentes pueden llevar una vida independiente son personas que en algunos casos se casan tienen hijos y tienen una vida normal y en otros casos son personas que viven solos y en la medida que tienen un entorno que les apoya pues son personas que viven con una buena calidad de vida son personas que sí que tienen una escasa sofisticación social y empatía a veces la relación con el entorno es compleja es difícil pero bueno ellos hacen sus esfuerzos para adaptarse al entorno y se puede trabajar mediante diferentes herramientas esas dificultades que tienen yo me acuerdo por ejemplo de un tipo de programa que teníamos lo que llamamos los grupos de sociocomunicación y eran grupos que nos juntábamos todas las semanas y ayudábamos a las personas a abordar esas dificultades que tenían a nivel social y de relaciones son personas que tienen infrecuentes relaciones extrafamiliares su marco familiar su compañero compañera sus hijos sus padres sus cuñados etcétera es el ámbito donde se desenvuelven y a veces es necesario generarle interés por determinados aspectos no sé pueden ser por ejemplo de ocio y a partir de ahí generar relaciones extrafamiliares una persona le gusta andar en bici forma parte de un grupo de cicloturistas y sale con ese grupo y termina generando un vínculo con esas personas las relaciones de pareja ya lo hemos comentado y un aspecto clave es que en todo este proceso puede haber problemas psiquiátricos asociados a determinados momentos una pérdida un cambio significativo en su vida etcétera y ahí es donde estas personas pueden necesitar apoyos luego estaría este grupo que llamamos grupo 2 que sería con necesidades de apoyo limitado son personas que presentan una comunicación verbal viable tienen lenguaje que son capaces de expresarse y tienen un buen lenguaje comprensivo también tienen una necesidad de apoyo limitado son personas que estarían en ese ámbito del trabajo protegido tienen una vivienda intermitente supervisada tienen acercamientos sociales inapropiados a veces son muy intrusivos y es necesario ayudarles a gestionar esa relación tienen infrecuentes relaciones extrafamiliares y por otro lado hay una persistencia controlada de maniarismos actividad involuntaria estereotipada expresiones de mímica contonearse al andar etcétera tienen como una especie de conductas digamos raras serían maniarismos que a veces nos llama la atención tienen tiempo libre y productivo por lo que necesitan apoyo serían personas que van a trabajar salen a trabajar van a sus casas se quedan en sus casas y si no somos capaces de generarles pues no sé unos programas de apoyo en ocio y tiempo libre o en otro tipo de actividades sociales pues sus vidas son vidas más bien limitadas y luego son personas que se descompensan en situaciones de crisis tanto en el trabajo como en la familia cuando hay algún tipo de dificultad se descompensan y pueden llegar a perder el trabajo o a tener problemas importantes en el entorno familiar etcétera por eso estas personas necesitan detrás ese apoyo del psicólogo de la entidad que generen planes de apoyo para esta persona y que le haga ese seguimiento para trabajar de manera precoz cuando puede haber una descompensación de ese estilo a veces la descompensación es pues no sé le han cambiado al compañero de trabajo con la persona que está en el centro ocupacional no se lleva bien y eso le genera pues rechazo ir a trabajar enfados etcétera etcétera por lo tanto en todas digamos estas dificultades va a ser importante el ser capaz de identificar de manera precoz porque si no esto en la medida que se va desarrollando luego es más complejo abordarlo y disponer de unos apoyos que ante un no sé un índice un indicador de que hay un problema ser capaz de poder abordarlo de manera temprana luego estaría el grupo 3 que es el grupo que llamamos de necesidades de apoyo extenso serían personas que tienen un lenguaje funcional ocasional tienen alguna palabra tienen alguna frase serían personas que están pues dentro de lo que son centros ocupacionales son personas que a nivel de viviendas estarán en viviendas protegidas ocho personas con dos profesionales y que bueno gestionan gran parte de lo que es su vida independiente haciendo la compra saliendo a lo que es la comunidad llevando a cabo actividades sociales etcétera son personas que tienen unas clas anomalías sociales enseguida tienen dificultades en ese marco de relación por lo tanto necesitan profesionales que les acompañen para ayudarles a abordar esas dificultades que pueden tener serían personas con una infrecuente relaciones normalizadas tienen unas buenas relaciones pero esas relaciones son puntuales funcionales no hay un excesivo interés por las otras personas y entonces si se da esa circunstancia porque el funcionamiento vital de la persona le permite relacionarse con otros pues esas relaciones son agradables y son normalizadas pero relaciones de amistad de ir a visitar a las personas si no son estimuladas o no son digamos provocadas por los profesionales pues no suelen salir de ellos hay un equilibrio emocional marginal es decir que se desajustan con relativa a frecuencia un cambio algo que sucede de manera inesperada pues puede generar a estas personas ese desajuste necesitan un programa individual que le ayude a la persona a desarrollar sus habilidades y abordar estrategias que le ayuden a desenvolverse de la manera más eficiente posible y son personas con alta dependencia de los profesionales algunas de estas personas estarían en centros ocupacionales y aquellos que están pues no se tienen periodos de desajuste presentan problemas graves de comportamiento pues son orientados hacia lo que son los centros de vía y aquí nos encontramos con el grupo 4 que llamamos el grupo con necesidades de apoyo generalizado son esas personas con grandes necesidades de apoyo pero la inclusión tiene detrás de este grupo cada vez un mayor compromiso y va desarrollando estrategias como el plantea etcétera etcétera pero bueno diríamos que serían personas con una discapacidad marcada y una ausencia de lenguaje con una necesidad de apoyo generalizado van a necesitar continuamente profesionales que les apoyen para el desarrollo de lo que es pues su proceso vital ¿no? son personas que salvo que estén en centros de vía de organizaciones todavía nos encontramos en hospitales y en centros terapéuticos y otro tipo personas que estarían enmarcadas en este ámbito por lo tanto aquí todavía tenemos una labor potente porque entendemos que estas personas con los programas adecuadas pueden estar en contextos mucho más normalizados que en esos en entornos segregados ¿no? requiere una vivienda social especializada lo que llamamos hogares de grupo donde viven pues seis siete personas con profesionales y bueno pequeñas residencias como las que se están haciendo pero nosotros desde luego en Gautena no hemos creído nunca en residencias y las estas personas están en hogares de grupo de hasta siete personas que normalmente juntamos dos viviendas para que cada vivienda funcione de manera independiente pero a la noche puede haber una supervisión en caso de necesidad de hospitalización etcétera etcétera pero diríamos que son viviendas de seis siete personas ¿no? son personas con una persistencia de aislamiento social les cuesta mucho relacionarse con el entorno hay que hacer todo un proceso de trabajo con ellos y aún y todos son muy muy sensibles a lo que puede ser un entorno complejo son personas que están con un alto riesgo de marginación y abuso son muy frágiles y por lo tanto requieren detrás pues unas estructuras que garantice sus derechos y que garantice una correcta atención ¿no? tienen graves dificultades psicológicas y tienen una necesidad permanente de apoyos ¿no? cuando vemos un poco en el ámbito de la vida adulta algunos aspectos a destacar pues os dejo aquí una información de Taylor y colaboradores y de Patricia Howling que recogen un poco esos aspectos que son significativos en el autismo y vida adulta las altas tasas de desempleo la menor calidad de actividades de día la escasa estructura en su actividad diaria ¿no? el aumento de los diagnósticos de trastornos mentales en las personas con T.A. con grandes necesidades de apoyo todo esto que llamamos de comorbilidad ¿no? en Estados Unidos el 42% de los adolescentes presentan trastornos mentales y el 51% de los adultos en Inglaterra el 22% presentan nuevos problemas psiquiátricos hay un incremento del uso de terapia farmacológica en el tiempo es decir según se van haciendo mayores hay un mayor uso de la farmacología en Estados Unidos los estudios hablan del 64% de los adolescentes tienen una terapia farmacológica y el 88% de los adultos toman por lo menos un medicamento y el 18% de los adolescentes perdón sí eso perdón en Estados Unidos el 18% de los adolescentes toman un medicamento y el 49% al menos tres medicamentos ¿no? una vez que comienza la medicación es complejo que se retire por lo tanto si os dais cuenta estamos hablando de vida adulta donde los trastornos de comorbilidad están muy presentes y donde los tratamientos farmacológicos en la medida que se van haciendo mayores cada vez están más presentes y bueno nos hablan un poco de todas esas dificultades donde se ve que la familia es el soporte fundamental donde hay una necesidad de apoyos específicos donde es importante la organización del tiempo bueno pues muchos elementos que hemos ido hablando salen en toda esta información que recoge Tyler, Holland y Marwood y Farley en diferentes estudios ¿no? y esa consideración de que hay una reducción general de la sintomatología del TEA es lo que decíamos en la medida que las personas tienen un entorno estable predictivo un entorno que es conocido para ellos y que se han trabajado todos estos elementos de los sistemas alternativos de comunicación de las habilidades sociales que se trabajan los problemas de comportamiento se dan se generan mejores mejores vidas para las personas con TEA ¿no? hay una reducción de los problemas de comportamiento hay una reducción de los comportamientos estereotipados y hay una mejora de la articulidad social por lo tanto es verdad que es clave el contexto vital donde se desenvuelven estas personas para que estas personas pues puedan reducir todas esas dificultades este es un poco el modelo que tenemos en Guipúzco cuando una persona termina la etapa educativa la diputación es el que hace la orientación y la delegación a programas lo que hace es evalúa a todas las personas con discapacidad y en función del informe pues se le orienta a diferentes recursos empleo ordinario centro especial de empleo centro ocupacional programas de día etcétera etcétera al margen de estos digamos programas hemos ido desarrollando nuevas estrategias de empleo con apoyo programas de alternancia etcétera etcétera y lo que hace la administración es determina la los servicios o la gestión de los servicios en función de las organizaciones que hay y cada una de esas organizaciones se va orientando a determinados colectivos de personas por ejemplo Gautena trabajamos solamente con servicios de atención de día programa de día con personas con TEA y con grandes problemas de comportamiento eso no quiere decir que en los centros ocupacionales hay personas con TEA o en los centros especial de empleo no empleo ordinario pero digamos que desde la diputación orienta a estas personas a lo que es Gautena lo que nosotros establecemos es un programa de apoyo a estas personas que están en otro tipo de recursos tenemos una alianza con las otras organizaciones y vamos apoyando a las personas al margen de los servicios en los que estén hay el centro de actividades de día sería para personas con más necesidades de apoyo que precisan más supervisión con una orientación hacia recursos al centro de actividades hacemos talleres salen a la comunidad pero también trabajan en lo que es los propios talleres sería para personas con problemas de comportamiento y los principios de intervención son funcionalidad los aprendizajes tienen que ser funcionales adecuados a la edad cronológica y se da prioridad a la comunidad es decir que se trabaja antes en la comunidad de que en el centro solo se lleva a cabo en el centro aquellos contenidos que no se pueden trabajar en la comunidad luego estarían lo que llamamos unidades integradas en la comunidad son unidades pequeñas integradas en contextos comunitarios que realizan su actividad en recursos del entorno y están orientadas a personas con habilidades comunicativas con mayor capacidad de uso habilidades sociales y la inclusión esto serían personas que serían de ese nivel 4 pero que se ha trabajado con ellos de manera intensa y ya no precisan centros de día sino que con estas unidades integradas en la comunidad bueno aquí viene un poco algunos de los ámbitos donde estas personas trabajan y en último lugar serían las unidades de envejecimiento que serían unidades para en unos entornos compartidos con otros centros de día pero que tienen un espacio separado diferente para que estas personas puedan llevar a cabo su desarrollo digamos de sus programas de una forma más tranquila no estamos hablando de grupos de 7 de 8 personas como mucho y para ello es importante disponer de furgoneta lo que hacen es los profesionales que están profesionales que conocen muy bien a estas personas se trabaja la filosofía del envejecimiento activo lo que se busca son ratios flexibles de 2 con 7 para que podamos dividir los grupos en función de los intereses y los momentos vitales de cada uno se adapta a los ritmos de trabajo se trabaja el aspecto de memoria intereses deseos recuerdos personas básicamente está apoyado en lo que llamamos el envejecimiento activo que luego hablaremos un poco de ello hay un fuerte apoyo en materiales gráficos fotografías diapositivas todas esas cosas que hemos ido acumulando durante los últimos años y es importante valorar indicadores centrados en personas en proceso de envejecimiento ya hay con ese libro de cuidados para personas centradas en las personas para personas con demencia pues habla de un tipo de indicadores como confortabilidad identidad apego ocupación inclusión que son claves a la hora de plantear estas unidades de envejecimiento cuando hablamos de diferentes alternativas en la vida adulta pues a nivel de vivienda pues tenemos aquí el hogar familiar la vivienda independiente vivienda supervisada hogares de grupos y residencias y cuando hablamos un plan de apoyo y tratamiento pues hablamos de ese acceso a los recursos de vivienda los accesos a los recursos laborales de un modelo basado en personas de una educación continuada y permanente de apoyos en la toma de decisiones de acceso a la protección legal y defensa de los derechos y de la calidad de vida estos son elementos claves a lo de hacer ese plan de ese tratamiento estas dos transparencias recogen los diferentes servicios que hay hoy en día en lo que es Guipúzcoa son servicios que algunos dispone Gautena de ellos y otros los gestiona otras organizaciones pero que son accesibles a todo lo que sería a todo lo que serían las necesidades de las personas con TEA es decir que es un conjunto de servicios para todas las personas con discapacidad y luego las personas con TEA en función de sus necesidades pueden utilizar unos u otros vale entonces bueno los dejo aquí para que las veáis y ya está pero aquí hay una reflexión y es la idea estamos hablando de 80 años y estamos hablando desde los 20 años que podemos decir que vamos haciéndonos adultos hasta los 80 60 años 90 años que la vida de las personas es algo más que tener un trabajo es algo más que tener una vivienda es tener pues una calidad de vida y tener un marco social y ahí es donde tenemos que ir pensando que a lo largo de todos estos años hay una serie de elementos que son claves por la educación continuada nunca terminamos de aprender la inserción laboral no vale con tener un trabajo ese trabajo te tiene que proporcionar mejoras cambios te tiene que proporcionar satisfacción desarrollo personal el acceso a la vivienda desarrollo a aficiones programa de salud compromiso social amistades vacaciones es decir que no tenemos que tener una mirada única y exclusivamente sobre lo que es el empleo la ocupación y por otro lado la vivienda sino que tenemos que ir incorporando en el proceso vital de las personas todos esos elementos para que den algo que para mí es fundamental y es que tiene que dar sentido a la vida de las personas tiene que generar vidas con sentido y cuando hablamos de las personas con TEA no tenemos que conformarnos con servicios tenemos que conformarnos con calidad de vida y vidas que tengan sentido y entonces estamos saliendo de un modelo centrado en personas perdón centrado en servicios en los últimos 40 años hemos generado muchos servicios y estamos vamos hacia un modelo digamos de apoyo a las personas de tal forma de que la clave no sea el centro de día el centro educacional el empleo sino que la clave sea la persona que necesita cuáles son sus capacidades cuáles son los apoyos que tiene cómo podemos apoyar en su desarrollo en la comunidad cómo podemos ayudar que esa persona tenga una vida inclusiva participe no solamente que use los centros comerciales o lo que es la comunidad sino que contribuya a la mejora de la sociedad en general con calidad de vida a partir de ahí nos llega la tercera edad y esa tercera edad pues bueno realmente empezamos a ver que personas que fueron referente para nosotros como Donald pues tiene 87 años Temple Grandin tiene 73 Marilyn Lamb tiene ya 66 años es decir tenemos tenemos a las puertas ya una necesidad de abordar pues un poco esa edad y entonces lo que nos vienen diciendo algunos autores es que la función ejecutiva es una tarea especial de habilidad en estas edades porque una de las cosas que tiene es que la función ejecutiva nos permite desarrollar tres habilidades la memoria de trabajo pensamiento flexible y el control inhibitorio entonces en estas personas en estas etapas del envejecimiento estos tres elementos pueden ser pueden ir de alguna forma disminuyendo por lo tanto vamos a tener que prestarle atención cuando hablamos de diagnóstico tenemos todavía personas con TEA que no han tenido un diagnóstico o le han tenido tardío y estamos hablando también de esa heterogeneidad y estamos hablando de que hay pocas investigaciones y estamos hablando de riesgo de aislamiento social es decir estamos hablando también del impacto de la pérdida de referencia los padres los hermanos van desapareciendo y cada vez ese digamos marco familiar se va reduciendo estamos incidiendo pues del impacto que tiene la epilepsia en las personas con TEA que va teniendo pues generando en las personas pues unas necesidades de apoyo mayores y luego pues que presentan más dificultades de salud y el acceso a servicios hay un informe que es el MENCAP que dice que las personas con TEA pues tienen menos acceso en Inglaterra a lo que serían los ámbitos de la salud y que cuentan con menos servicios para ellos y muchas de las veces terminan pues en centros o recursos para tercera edad donde no tienen en consideración pues las necesidades de apoyo que tienen y por lo tanto hay la necesidad de personas de referencia de estructura en la medida que van cambiando de contextos y de ámbitos pues aquellos referentes van desapareciendo y los nuevos referentes para ellos muchas de las veces lo que generan son pues inseguridad son personas que son desconocidas no tienen una referencia con ellos etcétera entonces cuando hablamos de la tercera edad estamos hablando de alta ansiedad a largo plazo y problemas de salud relacionados con ellos como os decía antes no por el hecho de tener TEA sino por el desarrollo vital que han llevado personas que llevan pues tomando medicación desde hace muchísimos años pues cuando estas personas llegan a estas edades esa medicación tiene un impacto en ellos que es necesario valorar y es necesario abordar efecto de lo que es la epilepsia y otras afecciones neurológicas las necesidades específicas de las mujeres con esa triple condición son por un lado mujeres por otro lado son personas mujeres con TEA son personas que son en la etapa de envejecimiento y por otro lado son dependientes y a veces esa mirada hacia las mujeres todavía hasta ahora no la hemos tenido y yo creo que ahora sí que empieza a haber grupos que están trabajando ese proceso del TEA en las mujeres donde se está viendo diferencias significativas y entendemos que en la etapa del envejecimiento también vamos a tener que prestarle un especial interés y luego los efectos del aislamiento social y lo vulnerables que son podemos tener personas que hasta los 60 años se han desenvuelto en un contexto vital digamos estructurado apoyado con personas de referencia con un conocimiento de ellos y de repente pues dejan esa estructura que ha sido su vivienda de grupo su hogar protegido etcétera etcétera y pasan a servicios residenciales enormes grandes donde forman son un número donde estas personas terminan pues desorientándose y perdiendo esas referencias que han tenido hasta entonces por lo tanto entendemos que son personas muy vulnerables y que va a ser necesario pues también establecer unos apoyos para que estas personas tengan esa etapa del envejecimiento de una manera satisfactoria bueno aquí os pongo algunos datos más sobre la tercera edad y luego pues lo que quería porque yo me estoy comiendo el tiempo y quiero hablar también de problemas de comportamiento lo que quiero es pues plantear algunas propuestas de trabajo en la etapa de envejecimiento una propuesta de continuidad de los recursos en la entidad es decir porque una persona tenga 60 años no tiene que dejar su vivienda tenemos que hacer tenemos que ir incorporando las necesidades de apoyo que tenga la persona a lo largo de su proceso vital y la clave es que se mantenga en contextos estructurados seguros y que a esa persona le genere una situación pues de bienestar y que pensamos que va a abandonar esa vivienda cuando ya por cuestiones de salud y solo por cuestiones de salud requiera determinados elementos que no se le pueden proporcionar en su vivienda entonces tiene que haber una mirada hacia el diseño de los recursos que se adapten a ellos pues todo lo que son las necesidades de adaptación una heterogeneidad de las necesidades las personas nos hacemos mayores y en ese proceso pues van cambiando nuestras necesidades de salud de limpieza de relaciones la clave de la importancia de seguimiento un seguimiento en todos los ámbitos el modelo de continuidad es decir lo que buscamos es que los apoyos estén en base a las necesidades de las personas y vayan evolucionando en base a cómo va evolucionando la persona la flexibilidad de los servicios no perder ese marco relacional el apoyo en el envejecimiento activo y una mirada más centrada en la salud y en otras disciplinas es decir que decía Richard Mills de la NAC que a partir de los 40 años el aumento de la atención en la salud en las personas con TEA aumenta de manera significativa por lo tanto vamos a tener que destinar más tiempos y más apoyos a ese aspecto relacionado con la salud y estas serían un poco las líneas la promoción de la salud y el ajuste físico la optimización y compensación de las funciones cognitivas el desarrollo afectivo de la personalidad y una maximización del entorno social y el entorno libre es decir que aunque sean personas mayores tienen que tener un entorno social y tienen que tener un entorno de docio que sea satisfactorio para ellos estos serían los tres elementos claves la participación la salud y la seguridad estos serían los tres elementos que forman lo que llamamos es el envejecimiento activo y ese envejecimiento activo va a estar en base a cómo hemos llevado a cabo nuestro proceso vital si a lo largo de nuestra vida nos hemos cuidado la salud tenemos muchas relaciones en el entorno hay mucha gente que nos quiere tenemos un entorno seguro pues cuando lleguemos a estas edades nuestro proceso de envejecimiento todos estos elementos van a estar nos van a apoyar en un proceso de envejecimiento de calidad es como imaginaros que tenemos tres mochilas una es la salud otra es las relaciones sociales y otra es el afecto si a lo largo de la vida hemos generado muchos elementos que nos permiten llegar con las mochilas bien llenas pues cuando lleguemos a estas edades del envejecimiento vamos a tener una buena salud vamos a tener y vamos a poder disponer de relaciones sociales importantes que nos van a hacer sentirnos socialmente saludables y por otro lado vamos a tener afectos y demás si en cambio durante el proceso vital la salud se ha visto resentida llegamos con muchos problemas de salud pues en esa etapa la salud va a ser un elemento clave entonces la Organización Mundial de la Salud hablaba un poco a la hora de trabajar el envejecimiento activo de estos elementos de la capacidad para contribuir son personas mayores pero pueden contribuir a la sociedad la capacidad para crear y mantener relaciones hay que evitar el aislamiento y hay que evitar el sedentarismo la movilidad las capacidades para aprender crecer y tomar decisiones y la capacidad para satisfacer las necesidades básicas y estas referencias vienen un poco recogidas a través de Autismo Europa de la Guía NICE de AETAPI y también desde lo que es Autismo España calidad de vida calidad de servicios y envejecimiento aquí os dejo una serie de herramientas que son un poco claves mira voy a dejar de compartir a ver si está por ahí Iván creo que vamos a tener que hacer otra sesión planteala cuando quieras y hablamos de problemas de comportamiento porque creo que no sé si me he pasado con el tiempo o me he pasado con la información pero lo que no quiero es dejar dejar de responder a las respuestas que veo aquí en el chat o sea que a tu a tu disposición para hacer otra sesión y hacer un poco lo que queramos vamos a ver responde un poco a las preguntas si las ratios de profesionales tienen algo que ver con hacer un trabajo digno no sé quién es esta pero una inclusión de Castilla Luna todos el eje evidentemente o sea yo creo que es fundamental cuando hablamos de ratios hombre yo te diría que las ratios es un elemento clave pero tan importante como la ratio es la preparación de los profesionales el perfil profesional profesionales que no tengan una formación en autismo que no conozcan lo que es la persona va a ser muy difícil que les pueda apoyar durante muchos años la clave han sido las ratios hoy en día yo te diría la ratio es muy importante por ejemplo nosotros en educación en lo que son las aulas estables hay un maestro y un monitor por cada cinco usuarios en adultos estamos un profesional por cada cuatro usuarios y en vivienda pues están dos profesionales por cada siete usuarios de vivienda suficiente pues yo te diría que en algunos momentos sí pero en otros no cuando hay una descompensación lo que es clave es que se atienda a la persona y eso significa que el resto del grupo no le puedes dejar desatendido por lo tanto yo te diría que la ratio es fundamental pero mira una cosa perdona que te tutee el eje pero bueno esto ya sabes cómo es mira una cosa tan importante como la ratio es conocer a la persona yo creo que durante muchos años hemos tenido un modelo centrado en servicios hemos hecho servicios centros de día y hemos llenado los centros de día de talleres y hemos llenado esos centros de día de personas y hemos puesto profesionales a trabajar allá y lo que hacemos lo que planteamos hasta ahora es que esas personas lleven a cabo una actividad vital en esos talleres en esos talleres hagan no sé manualidades informática cerámica huerta etcétera etcétera y eso yo creo que durante muchos años ha sido como el objetivo de este modelo de centros hoy te diría que esto está cambiando yo te diría que la clave no es tanto el centro sino es la persona y entonces hemos salido de modelos centrados en servicios a modelos centrados en personas donde la clave es conocer a la persona y ser capaz de plantear un plan de apoyo que se centre en esa persona fíjate hasta qué punto hoy en día estamos cambiando esa mirada de los servicios a las personas que muchas organizaciones desarrollan herramientas como perfil personal perfil sensorial importantísimo en las personas con TEA perfil neurocognitivo perfil vocacional es decir que estamos llevando a cabo un proceso de vuelta de mirada a la persona más que de mirada a los servicios entonces yo te diría el ratio sí pero es fundamental ese profesional que conoce muy bien a la persona que tiene recursos ese profesional que tiene que ha desarrollado competencias pues no sé entiendo un elemento clave para trabajar con las personas con TEA es la empatía es muy difícil es muy difícil trabajar con las personas con TEA si una persona no es empático una persona que trabaja con personas con TEA tiene que ser una persona capaz de interpretar de ser capaz de entender qué es lo que la otra persona nos está diciendo eso se hace trabajando competencias y con experiencia profesional por lo tanto yo te diría que es fundamental los ratios que hay que mejorar los ratios pero también te diría que tendríamos que tener esa mirada hacia la persona garantizando que ese profesional lo que busca no es solo que trabaje en el taller que sea sino que la vida de esa persona sea una vida que tenga sentido que le haga sentirse bien todos cuando nos levantamos a la mañana estamos pensando cómo nos viene el día y hay cosas del día que nos genera una cierta inquietud y hay cosas del día que nos genera satisfacción bueno pues yo entiendo que las personas con TEA cuando van a un servicio o cuando desde que se levantan a la mañana tenemos que procurar que la vida de esas personas tengan sentido aquí hay dos palabras que siempre las suelo utilizar tenemos que buscar que las personas tengan vidas plenas vidas plenas vidas que merezcan la pena vivir y a veces generamos servicios y no estoy tan seguro que esos servicios generen las personas vidas plenas sino que muchas de las veces lo que generan son vidas planas vidas que sí están seguros están en contextos controlados tienen gente alrededor tienen actividades pero no sé hasta qué punto eso genera esa satisfacción en las personas vale a ver dónde 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 estaba buenos vale antes de abandonar el seminario vale como han comentado nos comprometemos a un cuarto seminario pues encantado de la vida de verdad y luego gracias a todos no sé ¿hay más preguntas? Sí te voy diciendo es que están en el otro apartado nos preguntan sobre Aula TEA bueno aquí en Castilla-La Mancha tenemos en algunos centros educativos lo que se llama Aulas Abiertas TEA y sobre esto esto que nos has comentado de la realidad que existe en Euskadi nos plantean que en este contexto ¿dónde está la Aula TEA? Sí mira una cosa clave que no lo he dicho esto no es tanto un modelo de Euskadi esto es en Guipúzcoa en este momento nosotros tenemos alrededor de 21 Aulas estables en todo lo que es Guipúzcoa para este colectivo de personas no hay ningún centro de educación especial en Guipúzcoa todos los alumnos con la discapacidad que sea están en colegios ordinarios en diferentes recursos en este caso concreto lo que nosotros llamamos las aulas las aulas estables es verdad que estas aulas estables tienen detrás una serie de elementos como por ejemplo cada número determinado de aulas creo que es cada cinco aulas hay un psicólogo de referencia el conjunto de aulas TEA cuenta con un responsable de aulas que se encarga de pues de facilizar apoyos ayudas etcétera etcétera hay un psicólogo que Jesús y una compañera que es AICEA que abordan los problemas de comportamiento es decir que las aulas estables detrás tienen una estructura de apoyo que es la que pertenece a la organización a Gautena en Guipúzcoa también hay otras aulas estables que están gestionadas por el departamento de educación y funcionan pues igual sin los apoyos que tiene Gautena pero también funcionan y de hecho suelo darles formación sobre problemas de comportamiento otro tipo de cosas o resolución de casos y en Álava y en Vizcaya en Álava no hay aulas estables en Vizcaya sí por lo tanto no miréis esto como algo digamos de todo lo que es Euskadi sino que es un desarrollo que hace treinta y tantos años empezó en Gautena y se ha ido desarrollando en ese ámbito y yo creo que la potencia que tienen las aulas estables es precisamente que son profesionales que están formados en la organización que llevan muchos años trabajando es gente que tiene un buen conocimiento del TEA y por otro lado ese apoyo de ese equipo técnico que va de alguna forma ayudando en ese proceso ¿vale? Sí, nos preguntan también si estas unidades que has comentado unidad de envejecimiento centro de día básicamente recursos que hay en Guipúzcoa si es necesario que conste en el certificado de discapacidad que la persona tiene TEA No, en las verás eso también es otro elemento que igual no he dicho suficientemente cuando termina la etapa educativa la administración en este caso Bizarre Quintza que es servicios sociales hace una evaluación de todas las personas que terminan la etapa educativa que tienen discapacidad y entonces ellos son los que hacen la orientación de las personas a los diferentes recursos que hay en Guipúzcoa al margen de la digamos de la discapacidad que tenga de tal forma de que ellos cuando ven una persona le pasa una serie de pruebas y ven que tiene una discapacidad pues con necesidad de apoyo intermitente o limitado pues automáticamente ya les derivan hacia lo que serían servicios de centros de día o centros ocupacionales a mí el modelo este de centros perdón empleo ordinario centro especial de empleo empleo ocupacional centro ocupacional centro de día no me gusta mucho porque es un modelo que está basado en servicios y está basado en las habilidades que tienen las personas por eso hacía hincapié en que tenemos que salir de estos modelos basados en servicios hacia modelos basados en personas y el modelo basado en persona lo que quiere decir es yo tengo esta persona se llama Imanol y veo cuáles son sus capacidades sus intereses y hago un plan de apoyo para esa persona pero no orientado a servicios sino en base a las necesidades que tiene esa persona esto para mí tiene un aspecto clave y es que vamos a ser capaces de dar respuesta a las personas en función de la persona no de sus habilidades y luego tiene otro un elemento este modelo digamos de escalera modelo cascada que es especialmente complejo porque nos podemos encontrar con personas que están en determinado recurso por ejemplo un centro ocupacional y presenta una situación de crisis y como esa persona tiene problemas en ese centro ocupacional automáticamente ya se le deriva hacia modelos inferiores es decir hacia un modelo de centro de actividades de día y eso no me parece justo en un modelo de cascada es muy fácil bajar pero es muy difícil subir una persona que tiene una situación de crisis pierde el trabajo supuesto en un centro ocupacional o en un centro especial de empleo y luego le cuesta muchísimo volver a recuperarlo si lo recupera por lo tanto yo creo que es más importante cambiar hacia un modelo centrado en personas que no hacia un modelo centrado en servicios tenemos una última pregunta Agustín nos plantea ¿podrías decirme referencias para poder leer y conocer más información de personas con trastorno respecto del autismo en mujeres? en mi centro tengo una familia con una niña con TEA de tres años que está interesada en conocer más información sobre este mundo mira yo le diría que entrar en la página de Aetapi tenemos un grupo de trabajo compuesto por mujeres y la verdad que es una gente súper activa y hay varias publicaciones hechas sobre mujeres de hecho en las transparencias hay una que se ha recogido que hace referencia a mujeres voy a ponerla voy a ponerla la transparencia y me voy a ella a ver si la encuentro y ahora mismo acaba de publicar un libro muy interesante que no le he puesto aquí la foto la ha publicado María de Autismo Burgos mira esta es ay perdonad puñetas guía de buenas prácticas en niñas y adolescentes y mujeres con trastorno respecto del autismo es una publicación que hizo Aetapi y está muy bien bueno como vienen las transparencias luego la recuperáis y es verdad este libro que acaba publicar María de Autismo Burgos sobre lo que sería el autismo en mujeres es muy interesante y en la etapa hay varias publicaciones yo creo que es una es un área que tenemos que del que tenemos que aprender muchísimo están apareciendo cosas por ejemplo a nivel de diagnóstico y a nivel del mascaramiento del autismo en mujeres como a nivel social son capaces son más camaleónicas y entonces se les ve menos las dificultades que tienen por el hecho de ser mujer y demás que son muy muy interesantes y luego hay una cosa que no he dicho que quiero decir por lo menos antes de terminar y es que durante muchos años hemos estado hablando de que aproximadamente pues no sé un 5 un 10% de las personas eran personas con asperdes hoy en día estamos cambiando la forma de entender el TEA y el autismo y estamos hablando de lo que son los neurotrastornos del desarrollo y entonces hay estudios que hablan de que alrededor del 70% de las personas con TEA son personas que no presentan discapacidad intelectual entonces hay como los trastornos del neurodesarrollo que serían trastornos donde está contenido lo que es el autismo y el TEA nos están proporcionando una serie de informaciones que nos está haciendo cambiar de manera significativa nuestra percepción de cuántas personas con TEA tienen discapacidad intelectual cuántos no etcétera fijaros un dato hace dos años en Gautena en lo que era el listado de personas que estaban en Gautena menores de 25 años o sea usuarios menores de 25 años había más personas que no tenían discapacidad intelectual que los que tenían discapacidad intelectual fijaros ese dato y si eso lo confrontamos con la manera con los planteamientos que tienen las organizaciones de dar recursos nos hemos centrado durante los últimos 44 años que son los años que tiene Gautena en generar recursos fundamentalmente para personas con discapacidad intelectual y entonces ahora nos encontramos que un porcentaje muy alto tocan a la puerta de nuestra organización diciendo qué hay de lo mío porque ese porcentaje de personas que no tienen discapacidad intelectual no quiere decir que no necesiten apoyos van a necesitar apoyos en tener un grupo de amigos en ocio en buscar un trabajo en determinar cuál va a ser su profesión de futuro en programas de vida independiente en mil cosas y en cambio yo creo que esto es un toque de atención a las organizaciones para orientar nuestra estrategia no sólo a esas personas con discapacidad y con grandes necesidades de apoyo que hasta ahora lo hemos hecho básicamente generando servicios y que ahora de alguna forma deberemos orientarlo a generar apoyos y esa otra mirada muy potente a ese porcentaje que parece ser que cada vez es mayor de personas que no presentan discapacidad intelectual pero tienen necesidades de apoyo las personas con Asperger son personas que si no tienen apoyos sufren y lo pasan muy mal por lo tanto ahí vamos a tener que echar los restos de nuestras organizaciones para generar apoyos en estos ámbitos Muy bien Agustín pues te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado estaremos en contacto para 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 me sabe mal porque ayer lo 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 ensayaba y decía joder si es que me paso de todas todas pero por otro lado creo que hacer una mirada a lo que es el proceso vital de las personas con autismo pues requería ese tiempo ahora de verdad mi compromiso para coger un día y hablar de de ETEA y problemas de comportamiento que seguro que también pues nos va nos va a pasar por lo mismo vamos Muy bien Agustín muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias a vosotros